En este vídeo hablaremos sobre un tema del cual me preguntan mucho, ya que son hallazgos que observamos frecuentemente en sus estudios de imagen, como en las mamografías. Me refiero a las microcalcificaciones mamarias. Es un término que les puede sonar complicado, pero no se preocupen, se los explicaré de una forma sencilla. En términos generales, las microcalcificaciones son pequeñas acumulaciones de calcio que se forman en los senos. Son como diminutas piedras que no se pueden sentir al tocar, pero se pueden ver en estudios de imagen, como en las mamografías. No todas las microcalcificaciones son peligrosas. Muchas veces, la mayoría de las veces, son algo normal y no representan un riesgo para tu salud. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden ser un signo temprano de cáncer de mama. Por eso es importante estar atentas, prestarles atención y realizarse sus estudios de imagen regularmente. Si te interesa saber más sobre estas microcalcificaciones, quédate a ver todo el vídeo. Te voy a explicar a más detalles sobre estas y cómo se manejan. Las microcalcificaciones mamarias pueden formarse por varias razones. Algunas veces son simplemente parte natural del proceso de envejecimiento del seno. Y también como parte de otros cambios que ocurren en la glándula mamaria a través del tiempo. Otras veces pueden ser consecuencia de una inflamación o de infección, ya que estas pueden llegar a formar pequeños acúmulos de calcio. También pueden ser resultados de cambios en las células mamarias. Algunos de estos cambios van a ser benignos, pero otros cambios pueden ser malignos. Es decir, pueden estar relacionados a cáncer de mama. Las microcalcificaciones mamarias pueden ser buenas o pueden ser peligrosas. En la mayoría de los casos, estas van a ser benignas, lo que significa que no van a representar un riesgo para tu salud. Terminarían siendo como pequeños granitos de calcio que van a aparecer en tu tejido mamario. Y en general, no van a ocasionar problemas. Es como si las comparamos a las pecas en la piel o las canas en el pelo. Pueden llegar a ser cambios normales y que no te ocasionen preocupación. Sin embargo, en ocasiones estas microcalcificaciones pueden ser signo de algo más serio, como el cáncer de mama. Aunque esto no ocurre con frecuencia, es importante estar atentos y estarse revisando periódicamente. Cuando estas microcalcificaciones se observan con algún patrón o forma inusual, o que se observan agrupadas de cierta forma, podríamos considerarlas sospechosas y realizar otras pruebas para llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, si te detectan microcalcificaciones en tus estudios de mama, no entres en pánico. Lo más probable es que sean benignas y no representen un riesgo para tu salud. Sin embargo, es muy importante ir con un médico especialista para que las revise y te indique qué tipo de seguimiento debes llevar. O si en caso que se observen sospechosas, tomar una biopsia. Recuerda que por más pequeñas que se vean estas bolitas, pueden ser peligrosas. La detección temprana es clave para el tratamiento de una enfermedad por más peligrosa que resulte. Las microcalcificaciones benignas son las que encontramos más comúnmente. Estas no son cáncer y no representan un riesgo para tu salud. Estas pueden ser resultados de cambios fibroquísticos en tus senos, o de algún proceso inflamatorio benigno, lo cual hizo que el calcio se acumule en el tejido. En la mayoría de los casos no se va a requerir un tratamiento específico para estas microcalcificaciones benignas. Pero se recomienda un seguimiento regular para estarlas observando y asegurarnos que no presenten cambios en el tiempo. Por otro lado, existen microcalcificaciones que pueden estar relacionadas con el cáncer, especialmente con el carcinoma in situ. La forma en la que nos daremos cuenta es primero observándolas en estudios de imagen, como la mamografía. Vamos a observar que tienen un patrón irregular, ramificado, con ciertas agrupaciones, lo que les dará hallazgos sospechosos para cáncer. Cuando se detectan estos hallazgos sospechosos, por más pequeños que sean, serán necesarios estudios adicionales, como una biopsia. Esto es para confirmar el diagnóstico y así recibir el tratamiento adecuado. Recuerden que algunas microcalcificaciones están relacionadas por el carcinoma in situ. Y esto puede sonar aterrador, pero la realidad es que este tipo de cáncer tiene un pronóstico excelente. Estamos hablando de cáncer etapa cero. Es un tipo de cáncer que sus células se encuentran dentro de los ductos de la mama, dentro de una membrana. Estas células no se han extendido a otra parte del cuerpo. Es como si se encontraran en un lugar seguro, encapsulado y no se ha movido de ahí. Es importante que sepan que el carcinoma in situ es tratable y tiene excelentes probabilidades de curarse. Si les interesa saber más sobre el carcinoma in situ, tengo un video donde hablo extensamente sobre este. Los estudios de imagen, como la mamografía y el ultrasonido, son herramientas claves para detectar y evaluar estas microcalcificaciones mamarias. Estos estudios de imagen nos van a permitir observar su forma, tamaño y distribución. Uno de los métodos más comunes y eficaces es la mamografía. Es un estudio en la que se toman imágenes del tejido mamario como una radiografía y así podemos observar lo que contienen por dentro. En las imágenes de la mamografía vamos a observar estas microcalcificaciones como pequeños puntos blancos. Y dependiendo cómo se vea en cuestión de su forma y cómo estén distribuidas, vamos a observar si tienen hallazgos benignos o sospechosos. Incluso hay estudios de imagen adicionales como los llamados conos de compresión en las que las observaremos más de cerca. Es como ver una mamografía con una lupa. En algunos casos observaremos estas microcalcificaciones sospechosas y será necesaria una biopsia. Hay distintos tipos y formas con las que podemos tomar esta biopsia. Puede ser con un aguja especial, guiándonos con estudios de imagen como la mamografía. O puede ser en quirófano, colocando un arpón hacia el sitio de las microcalcificaciones. Este arpón es como un alambre muy delgado que nos va a servir como guía hacia el sitio donde están estas microcalcificaciones y así poder quitar ese tejido. Esto nos va a servir para poder llevar a analizar ese tejido bajo un microscopio. Y de esa forma tener un diagnóstico, así sabremos si las microcalcificaciones sospechosas resultan ser benignas o resultan estar relacionadas con cáncer. Respecto al tratamiento, las microcalcificaciones benignas no requieren uno en especial. Solo se necesita un seguimiento regular para observar que no presenten cambios con el tiempo. Sin embargo, si tenemos microcalcificaciones sospechosas y se confirma el diagnóstico de cáncer, aquí cambia el asunto. El tratamiento dependerá de la situación específica de cada paciente. En estos casos podemos recomendar distintas opciones de tratamiento. Una opción va a ser la cirugía, lo cual consiste en retirar el tejido que se encuentra afectada con estas microcalcificaciones. La elección o el tipo de cirugía va a depender de varios factores, como el tamaño y ubicación de estas microcalcificaciones, qué tan extensas están en el pecho y otros factores personales del paciente. Es importante tener en cuenta que cada caso es único y que trabajaremos en conjunto con cada paciente para determinar el mejor enfoque de tratamiento. También es fundamental contar con un equipo especializado que brinde apoyo y seguimiento durante todo este proceso. En conclusión, las microcalcificaciones son pequeños depósitos de calcio en el tejido mamario. Es esencial realizar chequeos regulares y pruebas de detección, como la mamografía, para poder saber si tienes microcalcificaciones y ver qué características tienen. Si se observan benignas, como la mayoría de los casos, es importante llevar un chequeo cada determinado tiempo para estarlas vigilando. Si se llegan a observar sospechosas en estos estudios de imagen, va a ser necesario tomar una biopsia para llegar a un diagnóstico preciso. Y recuerden, si resultan ser malignas, hay distintas opciones de tratamiento. El principal va a ser la cirugía. Y al tratarse de lesiones malignas muy pequeñas, estaríamos hablando de una etapa temprana. Lo cual generalmente ofreceremos tratamientos o cirugías menos radicales y el pronóstico será excelente. Recuerda que la detección temprana es clave. Siempre busca la opinión de un experto en enfermedades mamarias, como un cirujano mastólogo. Siempre estaremos al pendiente de tu salud. Si tienes alguna duda sobre microcalcificaciones o sobre otro tema de enfermedades mamarias, deja aquí tus comentarios y lo responderemos. ¡Saludos!